Pedimos coherencia al Ayuntamiento de Urbao en su discurso a favor de la igualdad y de un compromiso real contra la violencia machista. La violencia machista es una de las peores, más brutales manifestaciones de la desigualdad entre hombres y mujeres y para su erradicación son necesarias políticas de igualdad transformadoras que emancipen a las mujeres. Para eso, para luchar contra la violencia machista no valen respuestas políticas parciales y aisladas como las que están aplicando actualmente este Ayuntamiento, sino que son necesarias políticas colectivas e integrales que lo que busquen es la emancipación y el empoderamiento de las mujeres. Pero ni las políticas de igualdad transformadoras ni la lucha contra la violencia machista es una de las prioridades de este equipo de gobierno. De ello, una prueba es la constante reducción en el presupuesto del área de igualdad y las políticas de igualdad que actualmente para el 2012 van a sufrir una reducción drástica y van a suponer solo un 0,30% del presupuesto total del Ayuntamiento. Se necesitan recursos para hacer políticas de igualdad transformadora y no meros discursos, mera declaración de intenciones que se quedan en nada y que solo sirven para cubrir el expediente de lo políticamente correcto. Y además, también denunciamos la falta de compromiso y credibilidad de este equipo de gobierno y de afuna por el incumplimiento de crear un lugar de la memoria para las mujeres y para las víctimas de violencia sexista. Esta iniciativa fue presentada y este incumplimiento ha sido denunciado por la Asamblea de Mujeres de Vizcaya fue presentada en febrero, una propuesta que fue presentada al Consejo de Igualdad con el aval de 5.000 firmas y tuvo la aprobación del Consejo con 11 votos a favor y tres en contra, uno de ellos en contra, la de la Concejala de Igualdad. Esta propuesta, donde se proponía que la Plaza San Vicente fuera a pasar a llamarse Plaza 25 de noviembre en conmemoración a las víctimas de violencia sexista, fue rechazada por parte de afuna y a día de hoy todavía no nos encontramos, no hay un lugar para la memoria de estas mujeres. Entonces, desde Bildu pedimos a Azuna que haga realidad, que recoja la iniciativa que ha sido propuesta y aprobada por el Consejo de Igualdad y que cree una comisión en la que puedan participar tanto organizaciones de mujeres como organizaciones feministas y en la que podamos participar también, los partidos políticos en las que se decida un lugar para esta memoria, para esta plaza y donde además se apueste y se tome como referencia la propuesta de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya que es ubicar esta Plaza 25 de noviembre en la estación de la Naja. Además, por último, desde Bildu hacemos un llamamiento a todas las personas comprometidas por la lucha contra la violencia manchista que acudan a la convocatoria de la manifestación que ha sido realizada por el movimiento feminista a las 8 en el Arreaga.